Apoyamos la lucha docente. Ante la situación que atraviesan las universidades nacionales en general, los docentes en particular y los no docentes, hacemos llegar a la comunidad universitaria nuestro apoyo en la lucha. Asimismo, aprovechamos para ponerlos en conocimiento de cómo se ha involucrado la institución para reforzar los reclamos. El rector ha participado activamente en las distintas instancias del Consejo Interuniversitario Nacional, desde donde se han hecho reclamos formales a la Secretaría de Políticas Universitarias y demás dependencias del Gobierno Nacional que intervienen en el presupuesto universitario. En cada una de estas acciones se hizo expresa mención a la necesaria convocatoria a paritarias con los gremios docentes nacionales, dejando clara la inexplicable postergación de la misma en relación al resto de los trabajadores. Estos han recibido solo un 5% de incremento salarial, a pesar de que se acumula ya en lo que va del año un 16% de inflación, monto que seguramente se verá duplicado hacia fin de año. Asimismo, se reclamó por la reapertura de las paritarias no docentes. En lo que respecta específicamente a la situación económico-financiera de las universidades nacionales, se destaca el recorte de 3.000 millones de pesos en el presupuesto aprobado para 2018 y el retraso de medio año en las transferencias de los fondos correspondientes a gastos de funcionamiento. Con respecto a esto último, reclamos de los rectores ante las autoridades nacionales mediante, recientemente se han recibido remesas para gastos que achican la brecha de dilación de 6 a 3 meses. El rector ha mantenido personalmente un encuentro con la secretaria de Políticas Universitarias, Magíster Dania Tabela, y ha conversado en dos oportunidades entre los meses de junio y julio con el Director de Desarrollo Universitario de la SPU, Pablo Domenicini, para plantearles la importancia de la continuidad de los programas que vienen desarrollándose en la UNER y que actualmente no están siendo financiados como estaba previsto. En estos encuentros también se puso de manifiesto la preocupación de la UNER frente a la situación docente y no docente a nivel nacional. El rector y la vicerrectora han mantenido y mantienen reuniones periódicas con los decanos y decanas de las facultades, informando de estas acciones y debatiendo alternativas para fortalecer los reclamos ante los órganos del Gobierno Nacional. La UNER se encuentra realizando los análisis pertinentes en los últimos decretos presidenciales en relación al funcionamiento de la Administración Pública, control, congelamiento de plantas y discontinuidad de programas. Ante los mismos se considera prioritario sostener la autonomía universitaria y rechazar cualquier medida que atente contra este principio indelegable. Esperamos que en base a las acciones conjuntas de los distintos participantes de la comunidad universitaria se logre revertir o cuanto menos mejorar la situación de la universidad pública. Firman Concepción del Uruguay, 26 de julio de 2018 ¡Chau!